Muy bien, señores. Este es el momento de presentarles a ustedes nuestro entrevistado del día. Miren, hace un tiempo nosotros teníamos un comentario aquí, hicimos un comentario y luego un debate con relación al anuncio que se hizo acerca de una empresa recicladora de desechos sólidos. Entonces, decíamos que era un gran avance en el sentido de la limpieza y la higiene del pueblo, de los municipios, porque en definitiva íbamos a resolver en cierto modo un problema grave que tiene la República Dominicana y más este municipio, porque hemos tenido un ayuntamiento que nunca se ha preocupado por el tema de la basura realmente. Con manejo. Exacto. Entonces, está con nosotros hoy el señor Marco Aurelio Salvaro. Marco Aurelio es el CEO, además de tener el nombre del emperador filósofo de Roma, él es el CEO de la empresa Composul Compostaje. Es la empresa que se encargará del tema del reciclaje. Buenos días, Marco. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por estar acá con ustedes. Para nosotros un gran placer porque vamos a conocer de primera mano y también, por supuesto, nuestro televidente. ¿En qué consiste la empresa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, todas esas cosas lo vamos a ver contigo en este día. Gracias por acompañarnos. Adelante. Buenos días, Marco Aurelio. Buenos días a todos. Nosotros estamos acá para mirar la realidad. La realidad es casi la misma en Brasil a 13 años atrás. A 13 años atrás en Brasil se necesitan vertederos en todo el país. A 13 años el gobierno fez una ley. Se empezó los cierres de vertederos, se fomentó la empresa, las empresas de reciclaje. Hace 10 años que empecé con compostaje. Compostaje es solamente de la basura orgánica. Entonces empezamos con una coleta de basura orgánica con contenedores. Pero antes de esto tenemos que compartir muchas informaciones en la localidad para que el producto se ha separado en el origen. Creo que este es un desafío. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Aquí sobre todo. Estamos hablando de educación hoy, Marco. Educación, sí. Entonces tenemos que traer a todos, toda la sociedad privada, asociaciones comerciales, industriales, escuelas, universidad, es un tema común a todos. Todos tienen que trabajar para que la basura llegue bien segregada de cierta forma. Sacar lo orgánico. ¿Por qué lo orgánico? ¿Por qué sacar lo orgánico? Lo orgánico, el olor, la mosca, el estraga todo lo material reciclado. Entonces cuanto más sacar lo orgánico, por un lado se irá, se hace un abono orgánico de alta calidad, se hará fomentar a los agricultores con este abono. En la otra punta, lo material reciclable que llega en la planta de reciclaje que nosotros miramos allá, durante esta semana acá. Es una planta de reciclaje que no hay aquí en Latinoamérica, lo con eso. Tiene alguna cosa en San Pablo, en Brasil, pero qué están pasando acá en San Francisco de Macorio, es algo revolucionario, sí. Entonces tenemos que traer a toda la sociedad, ayudar en esa concientización para los San Francisco macorianos. Mano Franco macorizano, muy bien, va aprendiendo. Mira Marcos, ¿tienen un plan cuando va a empezar el plan de educación ciudadana que está estableciendo, que es una necesidad para poder emprender esta empresa? Entonces, esto que viemos para acá, esta es mi segunda vez acá en la República Dominicana, yo vine en octubre del último año en un congreso alemán, alemán, dominicano sobre basura. Esta es la segunda vez, vine con un team técnico, con Anthony, con Pedro, que son especialistas en basura orgánica también. Ellos se encuentran aquí en el estudio. Se encuentran acá, sí. Cualquier pregunta también se le puede hacer a Anthony y a Pedro. En los planes, estamos dimensionando el tamaño de la planta de compostaje, y para esto, lo que estamos haciendo acá es desafío logístico. El desafío logístico es lo más importante. Uno es la información y lo otro es desafío logístico. Cuando empecé en Brasil, las empresas de logística dicen, ¿cómo será coletar basura segregada en la origen? No va a funcionar nunca, pero tiene que trabajar ese trabajo de información en todos los sectores de la ciudad. Yo empecé con grandes generadores, shoppings, mercados, industrias, restaurantes, donde hay una concentración mayor. Después comenzamos en alguna parte de la ciudad, donde tiene mayor aptidión, aptidión para empezar un proyecto. Entonces, se entrega bidones, bidones, contenedores, menores para basura, como hablé, la basura orgánica es clasificada, sí. En tres fracciones, más o menos, tal vez cuatro, sacar el vidrio. Entonces, orgánico, reciclable, rechecho y vidrio, porque el vidrio puede se machucar, entonces es un problema. Cuando se saca en tres fracciones, está muy bueno, ya tiene una eficiencia en la planta de reciclaje y la calidad del material que llega allá. Marco, ¿qué capacidad tiene la planta que se está instalando? ¿Para cuántas toneladas? Nosotros estamos hablando de 30.000 toneladas al año, 30.000 toneladas al año en la fase 1. 30.000, eso por mes son… Al año, son… Entonces, 100 toneladas al día, 100 toneladas al día. Una cosa, Marco, hablas de logística, entiendo entonces que para ese volumen San Francisco de Macorís no es suficiente, van a recibir de otros pueblos. Creo que se irá a pasar también residuos industriales, além de los de la ciudad, tiene también residuos comerciales que tienen una cantidad grande. Los estudios que hicieron, los diagnósticos, se dice que creo que 54, 54% de la basura… ¿Está fuera? No, de acá. Ah, está aquí. Es orgánica, de la ciudad. Ok, sí, sí. Sí, 54. 54, creo, 54%. Entonces, también tiene la cuestión de las podas verdes, todas las podas verdes que tienen que se sumar a esto. Todo esto se transforma en abono para la agricultura. Pero… Importante. Importante un desafío logístico. ¿Contemplar los residuos peligrosos, hacerle algún tipo de tratamiento? Para nosotros, no, pero… Perdón, los residuos y desechos de clínicas, centro médico, y eso también ustedes lo van a manejar. Yo no. Nosotros somos solamente responsables por la parte de orgánico, pero vi que están construyendo un incinerador de alta tecnología ya. Entonces, irán a contemplar todas las basuras en la planta. Perfecto. Entonces, cuando hablas de logística, es muy interesante. El radio de acción que tendría la planta, porque… Y quiero que me digas, ¿qué beneficio inmediato tendría el funcionamiento y para el municipio en específico? En términos de si va a tener participación de beneficios el municipio, ustedes van a asumir con la planta ciertos costos de energía. Sí. Puedo decir que en Brasil la basura orgánica, la logística está en torno de 100 kilómetros, 110 kilómetros, nosotros conseguimos hacer la recoleta. Creo que acá puede ser alguna cosa parecida. Yo sé que Brasil el tamaño es muy grande. Lo beneficio es, cuando se saca la basura orgánica del resto de la basura, está limpia, está limpia. Entonces, si organizar una logística adecuada, el olor en la ciudad mejora. Toda esta eficiencia. En la otra puenta, estamos fomentando la agricultura circular, disculpe, la economía circular a través de fornecer un abono de bajo costo, de alta calidad para los agricultores que necesitan tanto del abono, de un carbono orgánico y de una eficiencia mejor en el suelo. En Brasil ahora está en una ola de uso de abono orgánico, pero el aumento de la eficiencia del uso del abono químico, cuando se botan los dos juntos, tenía una sinergia. Entonces, además de fomentar la economía circular, todas las metas de la ONU, de requisitos basura cero, basura cero, tiene esa cuestión agrícola que es muy importante. Una pregunta. Tú andas en compañía de dos especialistas más, ¿verdad? El señor que tiene el micrófono, ¿cómo se llama? Se llama Anthony. Anthony. Anthony, buenos días, bienvenidos a este programa de mañana. Gracias por la oportunidad de estarmos acá haciendo esta campaña, porque esta campaña se empieza con la concientización de la población. Y que ustedes estaban preguntando, ¿cuál es el retorno directo a la población? ¿Qué se pasa? Cuando la clasificación del basura es el inicio de un salto de desarrollo de calidad de vida para toda la población, y le explico. Tú empiezas a clasificar tu basura en su casa. La calidad de tu basura se mejora. Parte de la planta se va a segregar tu basura y transformarla en energía. Esta energía se puede cambiar para energía eléctrica. Esta energía eléctrica se devuelve a la población en precios menores. La parte orgánica, nosotros hacemos un tratamiento con mucha tecnología, y se va a incorporar directamente en buenísimos y solubles fertilizantes a las cosechas y a la agricultura local. Esta agricultura local le trará buenos alimentos, mejores alimentos, con más calidad, con menos venenos, con menos pesticidas. Entonces, la ciudad, la simple clasificación de la basura en su casa, se va a mejorar la calidad. Con la calidad de la ruta mejorada, los olores, los mosquitos, las doenzas, los males, se quedan. Y este es un salto, porque con esta calidad tú tendrás energía más barata, alimentos mejores, menos doenzas, la ciudad es más limpia y el placer de estar en la ciudad es mejor. O sea, simplemente el acto de separar tu basura empezará una gran cadena de mejoría de calidad de vida para todos. Pero para esto, como Marco ha dicho, nosotros pasamos en Brasil hace 10 años por esto. Entonces, ¿cómo se debe hacer toda la sociedad? Porque la clasificación interesa, no interesa a los ricos, a los pobres, interesa a todos. Porque el resultado es muy bueno y es casi como inmediato. A largo plazo, la calidad de vida se queda mejor. Además, con menos basura en la calle, con menos basura en todo, la calidad del agua de los ríos se empieza mejor. Con la calidad del agua de los ríos se empieza mejor. La fuerza de tratamiento del agua para servir a la población es menor. O sea, es una cadena que se empieza simplemente con la clasificación de la basura. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe juntar toda la sociedad civil organizada. Que se hagan campañas en las escuelas, en las industrias, en el comercio. Y se moviliza a todos, porque los resultados se van a la todos. No hay privilegiados en los resultados. Bien. Carolina, ¿quiere hacerle una pregunta? Para Marco, para ustedes que la puedan responder en un momento, Marco hablaba sobre con quién iniciar este proyecto. Hablaba que en Brasil lo implementaron con las grandes empresas. En principio. Sí, con grandes generadores, digamos, restaurantes, cantinas de empresas, cantinas de hospital, supermercados, shopping centers, donde es más fácil hacer la segregación. Después iniciamos con un bairro de la ciudad, una área de la ciudad, y después vamos adelante. Entonces, la preguntita sería, ¿cómo lo implementarían en San Francisco de Macorís y utilizarían esta misma logística? Si ya lo tienen visualizado también. Sí, esta será la parte de nuestra respuesta. Nosotros debemos hacer un trabajo ahora para volver, trazer de vuelta para la empresa que nos ha contratado. Iremos decir que tiene que empezar, como te he dicho, con grandes generadores, pero también mirar una área de la ciudad donde tiene una petición mayor para la segregación de la fuente. Empezar con alguna área y se va adelante. No hay cómo hacer en todas las ciudades de un aviso. No. Tienen que empezar a acertar, ver los errores, los aciertos, y se va adelante. Adelante. Una preguntita, perdón, ahí mismo, rapidito, Gerjan. ¿Tienen proyectado en qué tiempo lograrían, por ejemplo, esa primera etapa de las grandes generadoras de los desechos? Nosotros creemos en el próximo año empezar, en el próximo año empezar con este proyecto, sí. ¿24? 24, sí. El año 2024. Bien, Marco Aurelio, y la pregunta es extensiva a los temas que están aquí presentes. Usted hablaba de que en esos lugares donde ustedes trabajan primero le entregan contenedores. Sí. Normalmente en las casas no se utilizan contenedores grandes, sino que son zafacones, y a la cual la gente le pone fundas, bolsas, y esas bolsas, ahí tiramos todo. Todo. Ahí se tira el cristal, plástico, orgánico. ¿Cuál sería la metodología, ya específicamente para los hogares, que la gente puede identificar dónde va a colocar un tipo de basura y dónde va a colocar la otra? Entonces, cuando se va para la ciudad, es un poco más complejo. Entonces, tiene dos alternativas. Usar una bolsa compostable. Es una bolsa que tiene hoy en todo el mundo. Es hecha de maíz o de cazaba. Entonces, es una bolsa compostable, marrón, que será lo municipio para ver. Él sabe que su aparente puede botar orgánico. O se usará un balde, tiquito, que nosotros llamamos del modelo italiano de coleta. Y cada casa o cada cinco casas, si hay uno en la frente, entonces pasa la segregación. Entonces, tiene estrategia, sí. ¿Se va a hacer una estratificación en la población para ubicar sectores que puedan ir adquiriendo más rápido la nueva forma de la clasificación de los residuos de origen de hogar? El otro señor anda con usted, con Pedro. Pedro se llama. Sí, sí, sí. Él machuca el español. Déjame verlo con la cámara. Muéveme, dame el favor. Él machuca el español. Por lo menos un saludo. Gracias por estar con nosotros en este programa de mañana. ¿Algunas puntualizaciones, Pedro, que nos puedes hacer? Mucho gusto estar acá con ustedes, participar de este grande proyecto presente ahí. Y por la iniciativa del municipio de Macorís. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Mira, déjame explicarte antes de que pasemos a la última pregunta de la entrevista. Sí, lo quiero hacer. Y es que la tecnología que se utiliza aquí con el tema de los zafacones que te preguntaba ayer ya. Al paso, Almado, háblale de un poquito de espacio. ¿Me estás siguiendo, verdad? Sí, sí, sí. Lo que hacemos es que cogemos los garrafones de agua vacíos, pichados, los cortamos por arriba y ahí le metimos una funda y ahí echamos la basura. Un zafacón, reciclado, reciclado. Pero puede ser usada. Puede ser usada solamente de cosas. Puede ser usada. Sí, sí, claro. Temos que traer para la realidad de su país. No existe una fórmula pronta que se aplica en todas las ciudades. Hay algo que me interesa saber. Ya sabemos que nosotros tenemos una realidad de vertedero abierto, no manejado, no administrado, simplemente tirando basura. Me fui allá. ¿Tendríamos nosotros ese espacio que era el vertedero o es el vertedero ya disponible para que sea una finca de producción de frutos? ¿Se podría lograr con lo que tú tienes ahí? Sí, nosotros podemos hacer lo que llamamos de mineración de vertedero. En Europa, en el presente, tiene muchas plantas que se hacen. Hasta un campo de gozo. ¿Se puede hacer ahí? Se puede hacer. Hay la posibilidad de recuperar la área, sí. Solamente, claro, tienen que tener una inversión. En muchos locales del mundo estamos haciendo la mineración de vertedero. Es muy materia prima allá, ¿sabe? Hay mucha gente que está, tengo un mensaje preguntando que si la empresa que ustedes van a regentear acá va a utilizar los mismos camiones de colectores que hay actualmente. Es una preocupación de la ciudadanía por el deterioro y las condiciones en que están esos camiones. Nosotros iremos a presentar soluciones para empresas de camiones menores. Yo vi que acá usan muchos camiones americanos acá, camiones grandes, pesados, pesados. En Brasil nosotros usamos camiones menores, menos diésel, menos consumo de diésel. Y que caben por sitios estrechos. Aquí hay sitios que no pueden traer el camión de la basura, pues no caben. Entonces iremos a presentar, tiene cinco o seis soluciones de camiones menores para facilitar la recoleta de basura en todas las calles. Marco, puntualizaciones finales ya en la conclusión. Algo que se nos haya quedado, alguna información que usted quiera dejar sobre la mesa. Entonces, nosotros iremos volver a Brasil. En 30 días iremos a hacer un relatorio. Pero yo veo un potencial enorme acá de ser un modelo, un modelo para toda América Latina. Tendrán en vista la tecnología que nosotros vimos en la planta de reciclaje, ¿sabes? Tenemos el potencial de ser una planta, un modelo para toda Dominicana, para América Latina. Precisamos solamente del engajamiento de toda la sociedad, como se fue hablado más veces. Toda la sociedad civil organizada de Macorís tiene que estar junto a este proyecto. Tiene que estar motivada. Sin la gente no se puede desarrollar este proyecto. Porque la gente es quien va a primeramente aportar la materia prima al trabajo. Tiene que saber hacerlo. Bueno, señores. Éxito. Sumamente agradecido por la presencia acá del señor Marco Aurelio, CEO de la empresa Composul Compostaje y sus acompañantes, que como ustedes han visto, también son técnicos especialistas en el tema. Agradecidísimo, Marco. Estamos a la orden. Muchas gracias. Así es que ya tú sabes. Nos alegramos muchísimo de este proyecto porque va a resolver un problema, no solamente al municipio de San Francisco de Macorís, sino a otros municipios. Al país y al planeta. Así mismo es. Al país y al planeta. Gracias. Feliz regreso a Brasil. Gracias. Muchas gracias.